Les presento la mini PC CamRui Essenx E1 Un mini ordenador muy potente y con un precio muy accesible que cuenta con el procesador Intel N97 Un paso más arriba del Intel N100 que reseñé hace poco Este procesador no solo nos permitirá navegar y utilizar Windows sin problema Sino que tiene la potencia suficiente para emular plataformas retro como Playstation 2, Nintendo Wii, Wii U Incluso algunos juegos de Playstation 3 y Nintendo Switch Además también podemos correr varios juegos de PC como por ejemplo Fortnite En este video le haremos un review y vamos a testear lo que es capaz de hacer este mini ordenador Y si vale la pena por su precio Sin más que decir, empecemos Y en mis manos tenemos este mini PC Vamos a analizarlo rápido ya que lo que más interesa es el rendimiento Tenemos la CPU Intel N97 Que cuenta con 4 núcleos a 3,6 GHz Y un consumo muy bajo de 15W Y como GPU integrada tenemos el Intel UHD Con una frecuencia máxima de 1200 MHz Este mini PC cuenta con 16 GB de RAM DDR4 y 500 GB de almacenamiento interno La mini PC frente cuenta con 2 puertos USB 3.0 y jack 3.5 Por la parte de atrás tenemos HDMI 2.1 que soporta hasta 4K a 120Hz Y DisplayPort 1.4 Tenemos otros 2 puertos USB Y el puerto para la fuente de corriente El tamaño es muy reducido como pueden ver Podemos compararlo con un mando de PS5 Y vemos que incluso es más pequeño En cuanto al contenido de la caja Trae el cable HDMI Y la fuente de poder de 12V En cuanto al sistema operativo Nos viene Windows 11 de fábrica Y por supuesto ya viene activado Pero somos libres de instalar cualquier sistema operativo Como por ejemplo Batocera O algún otro basado en Linux En cuanto al rendimiento en Windows Funciona excelente Podemos navegar tranquilamente Realizar documentos Ver videos, etc En lo que se refiere a tareas básicas Está todo cubierto Así que es una muy buena mini PC para trabajo de oficina En cuanto a las temperaturas Hice un test con Furmark Que estresa la GPU Y esta nunca ha pasado de 80 grados Así que podemos quedarnos tranquilos Que la mini PC no se sobrecalentará Y además de esto Es muy silenciosa Vamos a comenzar con pruebas de emulación Y para esto les comento Que instale Retrobat Que es una aplicación Que nos permite tener todos los emuladores En un solo lugar Con una interfaz muy bonita Estilo consola Así que la conecta a la TV Conecte un mando Y ya podemos jugar La instalación es muy sencilla Podemos jugar varios tutoriales desde YouTube Vamos a empezar directamente por GameCube Ya que esta mini PC Es lo suficientemente potente Para emular consolas antiguas Y en cuanto a GameCube Tenemos un rendimiento espectacular A 3 veces la resolución nativa Que significa 1080p nativos Y realmente se ve increíble Así que en esta mini PC Podemos jugar todo el catálogo de GameCube Sin problemas Y pasando a Nintendo Wii También tenemos un rendimiento excelente A 2 o 3 veces la resolución nativa Esto depende del juego Pero se nota una mejora Con respecto al N100 Que movía estos juegos A resolución nativa Así que si El N97 es bastante más potente PlayStation 2 funciona muy bien A 2 veces o 3 veces la resolución nativa Dependiendo del juego En juegos exigentes Como este God of War 2 Estoy usando 2 veces la resolución nativa Incluso el juego Black Uno de los más exigentes Funciona perfecto en este mini PC Y ahora pasamos a Nintendo Wii U Que estaremos jugando A resolución nativa Mario Kart 8 por ejemplo Funciona a 60 FPS Con algunos microcortes Pero esto es Porque está compilando shaders Luego Zelda Wind Waker HD Funciona perfecto A 30 FPS estables Y pasando a uno de los juegos Más exigentes Zelda Breath of the Wild Reduciendo la resolución Mediante packs de gráficos Llegamos a unos 25 FPS Lo cual no está mal Siendo el juego más exigente De Wii U Y seguimos con PlayStation 3 Utilizando el emulador RPC S3 Daremos rendimientos muy variados Dependiendo el juego Por ejemplo en este Dragon Ball Raging Blast 2 Funcionará bastante lento A 40 FPS Cuando debería ir a 60 Pero en otro caso Por ejemplo Demon's Souls Funciona perfecto A 30 FPS Otro ejemplo de juego Que funciona bien Es el Devil May Cry 4 Y llegamos a Nintendo Switch Una de las más complejas De emular Y en juegos sencillos De emular Como este de Mario vs Donkey Kong Tenemos un buen rendimiento Lo mismo con Pokémon Let's Go Que es un juego también Sencillo de emular Y tenemos un rendimiento perfecto Pero si nos vamos a juegos Más complejos Como este Zelda Link's Awakening Aunque no parezca Es bastante demandante Y no llegamos a los 60 FPS Así que el juego Funcionará bastante lento Mismo caso con Mario Odyssey Es un juego bastante exigente Y llegamos a pasar Apenas los 40 FPS Así que en Nintendo Switch Podemos emular Una pequeña parte del catálogo Sobre todo En los más sencillos Y ahora vamos a ver Algunos juegos de PC Por ejemplo Fortnite a 720p En modo rendimiento Y todo en bajo Es bastante jugable Tendremos entre 40 y 70 FPS Contra Extract 2 Todo en bajo A 720p Tenemos un rendimiento Entre 40 y 60 FPS Luego en juegos más antiguos Como Grid Tenemos más de 80 FPS A 720p En medio Dota 2 Tendremos un promedio De 40 FPS En bajo Calidad media Y por último GTA 5 A 720p Calidad media Tendremos entre 40 y 60 FPS Entonces ¿Vale la pena Este mini PC? La potencia del N97 Me sorprendió bastante Tenemos un ordenador Que funciona perfecto Para navegar por Windows Y demás Y también nos sirve Para emular muy bien Consolas retro A excelentes resoluciones Con lo que es posible Armarse una mini consola Perfectamente Además podemos jugar Varios títulos de PC Incluso juegos Bastante nuevos El mini PC Cuesta 160 dólares En su versión De 16 GB de RAM Y 500 GB de almacenamiento Se compra por Amazon Y hacen envíos internacionales Por ejemplo Si sos de Argentina Podés pedirlo tranquilamente Les dejo un código de descuento En la descripción Que les va a ahorrar Un 5% de la compra Muchísimas gracias Por ver el video Dejen su me gusta Y suscríbanse Para más contenido De este estilo Me voy despidiendo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!